¡Muy buenas a todos chavales y chavalas! Soy Remember V2 y bueno, voy a empezar esta serie de los minijuegos tal y como hice el año pasado, ¿vale? Pero, bueno, si tiene repercusión la serie, continuaré con ella, si veo que a la gente no le hace mucha gracia o no le interesa demasiado esto de los minijuegos, pues lo dejaré, ¿vale? Porque ya he dicho varias veces, en varias ocasiones, que no tengo mucho tiempo para jugar y tampoco es plan, ¿vale? Esto lo hago un poco por vosotros, ¿vale? Por todos aquellos que os queréis pasar estos minijuegos y bueno, si os parece, empezamos. Bueno, en el primero, en el de bronce, nos vamos a encontrar con esta situación, ¿vale? Yo os recomiendo que disparéis primero abajo a la derecha, luego arriba a la derecha, luego abajo a la izquierda y luego arriba a la izquierda. En los tres primeros lanzamientos, utilizaremos, la forma de lanzar las faltas será por encima de la barrera, ¿vale? Con el joystick izquierdo hacia arriba y para el último utilizaremos el lanzamiento con efecto, ¿vale? Echaremos el joystick hacia la izquierda. Decir que para las dianas de abajo hay que cargar una barra y media y para las de arriba hay que cargar en torno a las dos barras, ¿vale? Dos barras o dos barras y un poquitín, ¿vale? Para que salga perfecto. Más tips. Bueno, si el lanzamiento lo hacéis justo cuando la barrera está pasando, ¿vale? O sea, el balón pasa justo por encima de la barrera, os darán mil puntos adicionales. Y luego aparte, pues dependiendo de la zona en la diana en que le deis, pues os darán más o menos puntos, lógicamente. Este es el lanzamiento con lanzamiento que cambia, ¿vale? Lo tienes que hacer muy rápido, ¿vale? Y, bueno, pues ya veis que conseguimos no solo superar el récord, sino que además conseguimos una muy, muy buena puntuación, ¿vale? Más de 21.000 puntos, que yo creo que no está nada, nada mal. Bueno, continuamos. Si nos pasamos el de bronce, nos pondrán directamente este de plata, que como veis tiene varias dianas, unas más grandes, unas más pequeñas y demás. Bueno, yo os recomiendo utilizar el libre directo potente, ¿vale? Ya sabéis, mantenéis pulsado LB o L1 y disparáis. Contra más tiempo tengáis cargada la barra de potencia, más se elevará el balón. Y luego aparte le podéis añadir efecto, ¿vale? Normalmente el efecto con cristiano, que es diestro, normalmente hacia la izquierda, ¿vale? Hacia la izquierda irá el efecto. Recordar que tenéis que apuntar un poquito, aunque le deis recto, ¿vale? Aunque no le deis efecto, tenéis que apuntar un poquito hacia el lado derecho, porque cristiano, al ser diestro, hará que su pie, digamos, se curve hacia la izquierda, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues ya estáis viendo cómo, bueno, pues voy derribando yo las dianas. Podéis imitar los movimientos o podéis hacerlo aleatoriamente, ¿vale? Como vosotros veáis, ¿vale? Todos estos lanzamientos están lanzados con el libre directo potente, ¿vale? Que nadie se confunda, que nadie piense que estoy lanzando a colocar o algo así, no, no. Es libre directo potente y, bueno, es cogerle el truquito para hacer una buena puntuación. Este, por ejemplo, que estáis viendo, va con un poquito de efecto, ¿vale? Para salvar la barrera. Y este, por ejemplo, ¿vale? Va con efecto cambiado, ¿vale? Efecto hacia la izquierda. Contra más carguéis la barra de potencia, más efecto le podréis dar al balón, ¿vale? Si carguéis muy poquito la barra, le podréis dar muy poquito efecto. Si la cargáis más, le podréis imprimir muchísimo más efecto. Y, bueno, pues ya veis que la puntuación también, pues, está muy bien. Vamos con el de oro. Y, bueno, para hacer el de oro es bastante, no es que sea complicado, ¿vale? Sino que es bastante confuso y lioso. Vais a ver los movimientos, cómo podéis imitar los movimientos que hago yo, ¿vale? El primero es muy sencillito. Simplemente pulsamos LT o L2 y tocamos el botón de centrar o incluso el de pase raso, ¿vale? Nos servirá igual de las dos maneras. En fin, y un tip para el último de todos, ¿vale? Para el penúltimo de todos, que lo que tenéis que hacer está en manual, ¿vale? El LBI griega o L1 triángulo, ¿vale? Tendréis que hacerlo así, de esa forma. No os valdrá centrar, ¿vale? No es un centro, sino un LBI o un L1 triángulo. Bueno, ya estáis viendo, el primero es relativamente fácil. Con el siguiente tendréis que amagar con el primer y el tercer lanzador y hacer que el segundo la pase, ¿vale? Y después, pues, lógicamente darle a la diana. Este tercero es el que os hablo. Tendréis que amagar con el tercer lanzador, con el primer lanzador pasársela. Y darle LBI o LB1 triángulo para dar ese pase a la diana gorda. Y, bueno, y este último, que es más sencillo, amagamos con el primer lanzador, se la pasamos y disparamos a puerta, dándole a las dianas, lógicamente. Bueno, este es el último de los ejercicios. Hasta aquí el de oro que nos hemos pasado, también ya veis con una bastante buena puntuación. Más cosas que explicaros. Bueno, en la descripción os dejo todos los tutoriales que necesitáis saber para lanzar por encima la barrera, lanzar con efecto, lanzar con libre directo potente, amagar con el primer, el segundo, el tercer jugador. Bueno, todo lo relativo, todo lo relacionado a esto os lo dejo en las primeras líneas de la descripción de este vídeo. Decir que si queréis que continúe con esta serie, si queréis verme como intento, bueno, como me paso o intento pasarme al menos este modo leyenda que me falta por hacer. Llegamos a 2000 likes y lo hago, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Bueno, pues porque es una paliza, me llevará mucho tiempo, bastante tiempo pasarme ese desafío. Y bueno, si queréis que os diga como me lo he pasado y algunos truquitos para que intentéis pasároslo vosotros, bueno, pues ya sabéis, 2000 likes y lo intento hacer, ¿vale? Iré haciendo el resto de ejercicios y nada más, chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, 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 chao. ¡Suscríbete!